Si la bala me da, si mi vida se va, bajadme calleados a la tierra. Las palabras dejad, es inútil hablar, ningún héroe es el caído. De tiempos futuros será forjador, ansia va la paz, no la guerra. Si la bala me da, si mi vida se va, bajadme sin más a la tierra.